Amaneció Amaneció y me encontré con quien prendiste un largo viaje Mi corazón se te escapó del equipaje Y se quedó, fue pa' llenarme de recuerdos Amaneció y el gallo viejo que cantaba en la ventana Hoy no cantó, pues tú no abriste la mañana Y hasta el viento se devolvió porque no estabas Eres el arroyito que baña en mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Aterdeció Y el corazón abre su álbum en silencio Un acordeón le va imprimiendo los recuerdos Y hace también una canción para que vuelvas Aterdeció Y ya se va la claridad de mi cabaña No siento luz en los rincones de mi alma Pues ya no siento todo lo que llevas dentro Eres el arroyito que baña en mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Yo solo quiero ser el dueño de tu amor Yo solo quiero ser el dueño de tu risa Para encontrarte y devolverte el corazón Que me acompañes por el resto de mi vida